saludos amigos y bienvenidos a otra aventura del pepino adventure hoy estoy en la ciudad del gigante dormido adjuntas hemos pasado una noche brutal el ambiente es tan brutal gente buena un frito más rico no se falta aire acondicionado y estamos aquí en el fishing club en adjuntas hoy estamos gozando con un grupo muy bueno callaqueros de muchos años que nos han invitado y estamos aquí compartiendo desde el pepino así que voy a estar por ahí para que ustedes vean los diferentes grupos los campamentos así que una de las personas que ha hecho que estemos aquí nosotros hoy es este hombre que está aquí caballero saludo con esta este muchas gracias por invitarnos mi hermano este la estamos pasando brutal oye no hace falta no hace falta aire acondicionado ni abanico mi hermano que bueno oye y en la iniciativa esta de cuánto tiempo hace que está trabajando este este evento ok que bien qué bueno muchas gracias por invitarnos estamos aquí disfrutando lo pasándolo brutal así que gracias este el nombre del grupo como se llama el nombre del grupo calle aquí ando y acampando en mi puerto rico eso es así que amigos estamos pasando la bien chévere con estos muchachos de verdad que unas en el grupo esto está bien bueno y el sitio fenomenal pero cómo está esto aquí lleno de casetas miren qué chévere gente tienen que nítido web para saludos familia buenos días tempranito estamos gozando web para buenos días y aquí tenemos aquí también los amiguitos yo también tienen derecho de disfrutar que fue este es el lago garza amigo este es el lago garza de aquí de adjunta buenos días amigos buenos días tenemos gente buena por aquí buenos días bendiciones como todo walter chévere una palabra de aquí para tu para para otra página se frescando aquí en este fresquito aquí despacio que tenemos nítido saludo a toda la gente que nos está viendo a través de ese vídeo gente gente buena que estamos tenemos el placer de compartir con ellos y pues nos han hecho parte del grupo y eso es importante bueno aquí mira esto es acabadita de levantar ver a quién tenemos por aquí web para leer un saludito ahí tenemos a jessica de la flota miren esto la flota en la casa de la área acá de abajo y están varias casetas más desde el campamento y todo nosotros miren está ahí el baby yoda y el sol saliendo de las montañas miren qué hermoso estoy como amiguito yeyo pero déjame decirte familia he visto cosas raras pero un kayak de zinc miren qué chulería miren qué bonita es este kayak de lata miren qué chévere qué brutal de zinc un kayak de zinc un que chévere buenos días como vieron bien eso es miren qué chévere gente bueno vamos por aquí el hombre tiene ya su cocinita al día está preparado miren qué chévere cafecito saludos amigos saludos saludos jose barlo este muchas bendiciones donde usted bueno y bueno eh octavo en ponce soy san juan miren qué bien miren qué bien y está aquí con su campamento miren qué chévere eso es así bueno kayak por allí tirado ready to go esto es vida gente así que si quiere pasarla bien uno hace un grupo y este disfrute disfrute de la isla la isla tiene muchos sitios hermosos mira uno de ellos este lago garza en adjuntas puerto rico miren qué belleza y aquí tienes para caminar hiking se puede hacer hiking y todo ¿verdad? tienes puedes ir a aguilarte al cerro son 3900 pies de altura sales coger puentecito colgante que está al otro lado del del lago excelente este lugar es único seguimos disfrutando de este sitio hermoso ¿cómo amanecieron hoy? nuevo espectacular y más cuando tenemos esa presosidad pero miren qué chévere miren miren qué chévere esta gente están haciendo su desayunito pero miren qué vista hermosa miren qué vista hermosa wow esto es vida lago garza en adjuntas te guste joven gracias mira 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 como se metieron esta gente aquí mira wepa otros amigos que están acampando ¿cómo están familia? buenos días buenos días a todo el mundo estoy disfrutando un poquito del frito ay esto está bien chévere yo montaron su cocinita aquí miren qué bien están acampando con sus equipos con sus bancitas esto es vida gente disfrutar y levantarse uno en el campo que brutal temprano temprano pura vida allá en costa rica si pura vida pura vida wepa qué bendición es levantarse y mirar y tener una vista así miren esto esto es bendición levantarse y ver esto gracias qué bueno está esto gente estoy aquí sentadito relax y miren el campamento aquí al frente y detrás del campamento esa belleza natural estamos preparando el cafecito miren qué chévere en la creca y para probar la estofita esta que compramos que funciona muy bien y aquí tengo Beli Beli y mira un poquito sobre buenos días cómo está Gilbert bien gracias a Dios bien disfrutando de ustedes aquí gracias gracias eso es estamos gozando ok y estoy aquí con elisabeth mi vecina de camping y elisabeth miren pero con su estofita bien chévere también chiquitita pero ya se suce desayuno su café y estamos gozando ah las hormigas se las comieron pero pues eso es parte de y miren a quien tengo mi hermanito es la que hay Julio estamos gozando estamos aquí otra vez en donde nos inviten ahí estamos ahí es eso es así bueno amigos hoy vamos una aventurita bien chévere aquí vamos a visitar el desagüe del lago garza así que vamos a ver cómo nos va en esa aventura wepale wepale vamos a ir a la salida del sifón hace un par de años que yo no voy para allá puede ser que este es malezado por eso me llevo aquí vamos a divertirnos y a velarnos todos uno por otro eso es así bueno amigos salimos estamos en corillo hoy kayakando y acampando en mi puerto rico eso es estamos de excursión hiking wepale tenemos el líder de la seguridad buenos días estamos bien muy bien es la primera vez que llega es la primera vez la caminata sí sí muy bien diga au 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 ahora ahora sí está en la caminata quiero escuchar el au 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 vamos vamos en la seguridad au 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 ahora entró esa era la taquilla vamos qué belleza amigos vamos a pasar por encima de la represa estamos a pie en corillo bueno amigos eh ahí es donde estamos acampando ese es el campamento el fishing club y estamos en este momento pasando por la represa Gozando en adjuntas Yo salgo a las piernas O sea que te van a descansar Pues si, lo que pasa es que... Eso es, octavo, octavo Bueno, subimos y ahora estamos bajando Eso es Voy bajando Voy subiendo Y voy bajando Yo vivo vacilando Bueno, venimos en fila india por ahí Hoy estamos hiking Walter es nuestro guía, él conoce el área Y vamos por ahí para abajo Así que la estamos pasando bien chévere hoy en el campo El pueblo del gigante dormido Esto está bueno Estamos subiendo por un montecito bien chévere Vamos por aquí gente Entre medio del montecito Y estamos disfrutando El área se quiere dejar con el bejuco Y con la maleza Para que las personas no dañen y ensucien el área Bueno, seguimos bajando Hay salsa en el piso Seguimos bajando, mira el corillito que viene por el para arriba Mejor dicho, por el para abajo Y vamos bajando Va a ser así Llegamos a un área donde ya hay bastante monte Se está limpiando el camino ¿Está bueno Melisa? Bueno, va a estar para subir Bueno amigos Y ya estamos ya En una área donde podemos ver El río allá abajo ¿Lo ven allá abajo el río? Y se oye El chorro si con cae Esto está hermoso Miren las montañas Y está cayendo como unas pequeñas lloviznitas Como el norte de Gandule que le llaman Bueno Walter, dime ¿Qué es lo que hay Walter? ¿Qué estamos? Estamos aquí dando la última bajada Para llegar hasta la salida del Spielway Eso es Y con un leve chubasquito Eso es Viene Corillo Una bendición cayendo Eso es Una bendición está cayendo ahora Bueno gente Después de caminar por este monte tan brutal Miren qué belleza Miren esto Miren qué belleza Wow Soe Walter Llegamos Llegamos Gracias por traernos a este lugar Hermoso Hermoso lugar Hermoso lugar gente Qué caída hermosa Esto es aquí En el lago Garza Wow Qué aventura chévere gente Qué aventura brutal Amigos Amigos Qué aventura salvaje Miren esto por ahí para abajo El sistema de desagüe del lago Garza Qué brutal Bueno amigo Una vez entras en el túnel Se siente esa brisa brutal Rico De todo ese viento Si con cae la cascadita Está chulería Ya pronto vamos a perder la visión Porque el túnel está oscuro Pero quiero que sepan Que el sitio está hermoso Ese puntito que ven allá abajo Es donde cae El lago Garza Bueno amigos Ya estamos llegando Al Speedway Donde el lago Garza Hace su desagüe El sitio está hermoso Es un túnel brutal Miren atrás como es Apenas puedes ver Pero miren el agua Miren esto Qué belleza Miren esto Qué chulería Tremendo Bueno amigos Ya salimos Estamos saliendo Y está cayendo Un aguacero salvaje De afuera La hemos pasado brutal El sitio está bien bonito De verdad Algo histórico Aquí en el lago Garza Qué bonito De verdad que Gracias Nuestro amigo Walter Y nos ha pasado aquí ¡Wepa! Pasándola bien ¡Wepa! Bueno Bueno Terminó la aventura Dentro del túnel Y vamos ahora A volver a subir Toda esa montaña Para llegar a la red Para el campamento Por ahí vamos Por ahí vamos Por ahí vamos ¡Wepa! Bueno amigos Esto no está fácil Estamos subiendo Cantazo a cantazo En el fango Y Por ahí vamos Así que Para que sea una aventura No puede ser muy fácil Así que Estamos divirtiéndonos Ensuciándonos Y creando lo mejor Hermoso recuerdo Bueno amigos Llegamos Miren ese campeón Eso es Lo lograste Muy bien Lo logramos Y esta muchacha Eso Estamos gozando Gente Fue retante Pero miren Nada que uno no se proponga No lo terminan Lo propusimos Llegamos Disfrutamos Y estamos arriba Eso es Miren para allá Después de una buena caminadita ¡C Barbie! ¡C Barbie! ¡ ole! ¡Oy! ¡Oy! ¡Oby! ¡Oby! ¡Espide gente! ¡Hoo! ¡Oby! 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 estoy viendo, estoy viendo ahí llegó Dani, el amigo Dani saludos amigos qué bueno que llegaron estas son las suelas de junta miren qué limpiezas están y estas chicas que son unas bravas eso es limpio de aquí para arriba esa apariencia brutal eso es eso es eso es yo fui el único que no me asucie mira, mira pescado qué pasó ahí qué estómago buenos amigos ven eso que está ahí eso le llaman el speedway ahí era donde estábamos nosotros por la parte adentro del túnel miren qué chévere está eso el famoso speedway del lago Garza bueno y estamos bajando y miren qué vista hermosa a nuestro lugar de camping en el lago Garza wow qué belleza gente disfrute puerto rico amigo disfruta de la isla sal el tiempo es corto cuando estés encamado después vas a decir caramba no hice nada no salí no disfruté hoy es el día hoy es el momento únete a un grupo y disfruta huepale bueno amigos estoy contento de tener aquí uno de mis compañeros de trabajo Dani estrenando equipo nuevo Dani huepale ya montó miren la carpita y está inaugurando su casetita eso ve iniciando aquí en el mundo del camping y que allá huepale huepale bueno amigos estamos encendiendo navidad nuevamente hoy es la segunda noche y estamos disfrutando aquí en el lago Garza huepale 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 navidades eso ve encendiendo la navidad con gente buena disfrutando familia y aquí huepale huepale mutate y para mí y 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 bueno ahí levantaron el drone parece que van a ser los fuegos artificiales los van a tirar la hora bueno gente aquí vienen los fuegos artificiales aquí y 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 miren mis hermanos lo que estamos haciendo aquí estamos todos hipnotizados y estamos hipnotizados con este olorcito sabroso cafecito miren aquí en el lago garza huele huele lo huele lo que rico fue para leer norte la playa sí y y y y y bueno aquí tengo mi pana rubén sobre probando su kayak sito estrenándose kayak sito soy rubén miren qué chévere y la familia que está aquí también y la vamos a pasar bien chévere hoy eso felicidades 28 28 nada más aquí tenemos mis amiguitos dani y nivia bueno amigos estamos ya a punto de salir para el río vamos a pasar la bien chévere allí río arriba con un buen grupito de calla que los gente muy buena hoy estamos con que ya que ando y acampando en mi puerto rico en un calla camping este fin de semana que estuvo excelente tengo aquí gente buena nuestros amigos tengo aquí a los que están de aniversario dani y nivia tengo allí a rubén y la nena también que está ahí con nosotros a rubén y la estamos pasando brutal así que eso es y amigos ya estamos por aquí en el río que llena el lago garza uno de los lados miren qué bonito miren qué belleza estamos de aventura bueno amigos miren qué pocita bonita el grupo se quedó allá en el columpio nosotros llegamos aquí a pie porque el callar no llega pero miren qué belleza guau qué pocita linda a melisa y miren el agua que linda está aquí está la mira mí a punto de zambullirse en esta área del río que está bien hermosa estos aquí todos están chévere y está profundo y el agua está calientita calientita está fría wow wow qué rico callaqueros del pepino pronto los vamos a ver aquí está rico bueno amigos llegamos aquí al charguito donde está el chorro y está bien bonito a robert este sitio es hermoso amigos así que cuando vengan aquí al lago garza tienen que disfrutar de esta área está brutal miren qué belleza bueno amigos le hemos pasado brutal aquí en el río del lago garza la gozadora hemos pasado maravilla el aniversario que hemos tenido en la tierra de uno en la tierra de uno así que hemos gozado seguimos por ahí la aventura amigos como toda aventura buena llega a su fin esta aventura llega a su fin nosotros le hemos pasado muy bien gracias por invitando gente la hemos pasado muy bien aquí en nuestro kayak camping nos hemos sentido parte del grupo gracias por esa atención y amigos si no tiene un kayak o así de hacer un kayak unase a tantos grupos que hay de kayak para que disfruten de la isla así que gracias por ver nuestros vídeos a meli meli hasta la próxima suscríbete y activa la campanita para que siga nuestra aventura y y y y y y y y